Todos los días vemos, leemos o oímos las noticias personas que pasan a engrosar la lista del paro o empresas que cierran. Pocas veces los medios de comunicación nos cuentan la historia de aquellas personas que se lanzan a la aventura empresarial ahora. Este es el caso de las que se encuentran en el Centro Andaluz de Desarrollo Empresarial, Cádiz. Visitamos alguna de estas iniciativas empresariales. Yo estudié la carrera de Psicología, inicialmente estuve trabajando en una asociación de ayuda a la drogodependencia y a partir de ahí, después de aproximadamente tres años, lo dejé para ponerme a estudiar nuevamente temas de recursos humanos y a partir de ahí he desarrollado mi actividad profesional en el ámbito de los recursos humanos principalmente, Hace un año y medio aproximadamente, la empresa para la que trabajaba tuvo que prescindir de mis servicios y de los de unos cuantos compañeros más y viendo el mercado laboral como estaba, antes de intentar ponerme a buscar empleo por cuenta ajena, vi mi pegaje, vi mis conocimientos, vi gente con la que podía desarrollar mi actividad y decidí emprender por mi cuenta esta aventura que de momento está dando resultados. AIB, Servicios Estratégicos, la sociedad que ha puesto en marcha Javier, es una de las 361 iniciativas empresariales que ha visto la luz gracias a Proyecto Lunar. El Proyecto Lunar es una iniciativa que a través de Andalucía Emprende pone en marcha la Junta de Andalucía para apoyar los proyectos de empresas creativo-culturales, en el sector de industrias creativo-culturales y las empresas del sector, para conseguir con ello generar mayor actividad empresarial y la creación de empleo y el desarrollo de las empresas a través de proyectos de innovación, modernización, ampliación de mercados. Javier se encuentra instalado en el Centro Andaluz de Desarrollo Empresarial, Cade de Sevilla, donde un equipo técnico asesora a cualquier persona interesada en iniciar su propia actividad económica. El alojamiento es una de las ayudas más importantes que desde aquí se ofrecen a los nuevos emprendedores, pero no es la única. Aquí lo que se hace es una tutorización integral, desde lo que es el análisis y el planteamiento del modelo de negocio inicial, el plan de empresa, hasta lo que es el asesoramiento específico en temas como el marketing, la estrategia, la finanza, la propiedad industrial e intelectual, hacer unas sesiones de mentoring y de coaching con todas las empresas. Y el propósito que se busca con todo esto, pues simplemente es que la empresa sea competitiva, que hay un entorno global como la actual y entonces, bueno, pues aquí intentamos pues que las últimas metodologías existentes pues trasladarlas a los empresarios para, bueno, que puedan crear el empleo, que puedan consolidarse y que puedan renovar el tejido productivo actual. En un momento tan crítico como en el que estamos, desde el punto de vista económico y del empleo, apostar por nuevos sectores como el creativo, el tecnológico o el de la dependencia, puede ser la llave que nos abra las puertas de un nuevo puesto de trabajo. En el espacio denominado Tecnoincubadora, también en el CADE sevillano, encontramos varios ejemplos. Esta empresa nace como consecuencia del trabajo que se venía realizando en el Grupo de Tecnología Electrónica desde hace aproximadamente unos 10 años en la parte de Aviónica, liderada por María Ángeles Martín Prats. Y todos los que trabajamos aquí, ahora mismo en Skylife, venimos del Grupo de Tecnología Electrónica de la Universidad de Sevilla. La empresa nace con cuatro socios trabajadores, pero a su vez tenemos un gran volumen de trabajo que nos ha hecho falta contactar, en este caso, tres personas más. Y nosotros, como la única empresa de aviónica de Andalucía, y con los contactos que hemos tenido con las grandes empresas tractoras del país, como son Boeing y Airbus, nos están permitiendo un desarrollo muy rápido, tanto que incluso gracias a los contactos que tenemos en Canadá, la empresa este verano va a tener una serie de negociaciones para poder intentar crear una filial. La empresa la vamos a englobar dentro del sector económico de la teleasistencia. Y dentro de esta, la diferencia del valor añadido que nosotros vamos a valorar o vamos a revalorizar, es que nosotros la asistencia va a ser de custodia y de orientación. ¿Qué es lo que quiere decir? Y nosotros vamos a ser, para un ciego, un telelazarillo, o para una persona de violencia de género, el canal y el cauce más rápido para intentar llegar a los servicios de emergencia. Skylight, Emertalk o AIB Servicios Estratégicos, son tres nuevas empresas que han nacido en plena crisis económica y que pueden servir como patrón a seguir por otros promotores que decidan apostar por la investigación, el desarrollo y la innovación. ¡Gracias!